Y se viene una semana puro pádel en Mendoza, se está preparando todo en la Arena Concagua para poder dar el mejor servicio a esta gran cita que vamos a tener en nuestra provincia. Ustedes ahí ven cómo se está preparando el interior del estadio con la cancha principal y también las obras en el exterior porque se ha hecho todo un playón nuevo para poner las carpas, para que se puedan disfrutar a pleno los entrenamientos y también los partidos. Un escenario que además tiene ya casi toda su capacidad vendida para la final. ¿Cuándo es Mati? ¿Cuándo arranca? Esto es entre el 7 y el 14 de agosto. Del domingo que viene al otro. Exactamente, de domingo a domingo va a ser este evento allí en la Arena Concagua y para que ustedes tengan una idea, este Premier Padel se ha disputado en los mejores escenarios del mundo. Estuvo en Qatar, estuvo en Roland Garros, está ahora en España y en Sudamérica el lugar elegido es Mendoza. Esto es para que tomemos dimensión de la importancia de que nuestra provincia haya sido elegida como sede para este evento. Así que aquí pueden asistir todos los que deseen ver el mejor Padel del mundo. Allí vemos las obras afuera donde se están instalando las carpas y ahora se están disputando las quali, donde algunos mendocinos también intentarán acceder a este torneo para participar del mejor evento en cuanto a Padel del mundo. Hablamos con uno de los organizadores, con Esteban Biasi, que esto nos decía el director del torneo acerca de lo que se viene para el Padel en nuestra provincia. Un desafío muy grande para la Asociación del Padel Argentino de poder traer un evento internacional de unas características muy, muy particulares. ¿Por qué? Estuvo en Qatar. Después, Foro Itálico de Roma. Luego, Roland Garros, la mítica catedral del tenis. Hoy, Madrid, en el Wisin Center de Madrid, un estadio terrible. Y la semana que viene, en la Concagua Arena de Mendoza. Así que, ¿qué más decir? Tenemos preparado para todos los mendocinos un excelente paseo, una excelente forma de compartir con la familia, que no es solo ver deporte, sino la gastronomía, las mejores paletas, los mejores estanes, probar la paleta, ver los jugadores, entrenar, estar con ellos, ver la firma de autógrafo y, ¿por qué no?, disfrutar de un espectáculo único en el Padel. El mendocino lo que tiene que entender es que hoy día todo es virtual. Por más que venga con la familia, no tenemos entrada física. Hoy este mundo del QR y todas estas cosas, hace que la gente, incluso en el mismo estadio, puede comprarle la entrada al amigo que está afuera. Pero es todo online. Así que, entrada de 2.000 pesos, los populares, quedan muy pocas, quedan muy pocas plateas y todo lo que es pista ya está totalmente agotado desde hace varias semanas.